Coge, pataón. ¿Me metieron qué pataón? Che, buen samaritano este de vertida. Sí. El taxi fue que lo agarró. Che, le metió un pataón. Mira, coge, pa'l piso. Sí, ¿de dónde? Por ladrón. Che, pero si se los llanteó todo. Y ese era un menor de edad. Era un menor de edad. Coge, pa' adentro. Mira. Pam, 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 pam. Está bien. Si, la gente camina como si le agarraron al otro. Al otro lo agarraron allá. Como a tres, que también en el busito. Ah, vinieron en el busito cablón, ¿no? Ajá, no sé, también en el busito cablón. Ajá. Nos dicen como que se cayeron. ¡Gracias!